Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Como todos los días, compartimos nuestra catequesis Y los niños que nos ayudan, sobre todo con la lectura Y que nos ayudan, sobre todo para que ustedes también puedan Profundizar, queridos niños Y puedan conocer lo que Jesús hoy nos regala Hoy nuestro tema principal va a ser, queridos niños Seguir a Jesús Tenemos que seguir a Jesús Y en la Biblia, en estos 73 libros que nosotros encontramos en la Biblia Queridos niños, encontramos tantas cosas de cómo tenemos que seguir a Jesús Cuántas cosas lindas tenemos para seguir a Jesús, queridos niños Y eso de quién va a depender Y va a depender de nosotros Cómo hacemos para poder seguirle a Jesucito Que nos quiere y que nos ama Queridos niños, como siempre Vamos a escuchar la palabra de Dios A ver, ¿qué nos dice el Evangelio del día de hoy? Ahí nuestra compañerita, como siempre, nos va a ayudar entonces Con la palabra de Dios Vamos a estar atentos Y yo les voy a pedir también a ustedes, queridos niños A esta niña que vaya leyendo con mucha pausa Pero para que ustedes tomen alguna nota muy importante Y de las cosas más lindas que van escuchando Desde el Evangelio de Jesús Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Mientras iba por la orilla del mar de Galilea Vio a Simón y a su hermano Andrés Que echaban las redes en el agua porque eran pescadores Jesús les dijo Síganme y yo los haré pescadores de hombres Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron Y avanzando un poco Vio a Santiago, hijo de Zebedeo Y a su hermano Juan Que estaban también en su barca arreglando las redes Enseguida los llamó Y con ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo Con los jornaleros le siguieron Palabra de Dios Queridos niños Y así entonces hemos escuchado la palabra de Jesús Cómo Jesús pasa cerca de la orilla Cómo Jesús va llamando a sus discípulos Esto es lo que sucedió en aquel tiempo Pero a nosotros hoy Jesús nos llama Cada uno, queridos niños Ahí donde nosotros estamos Ahí donde nosotros nos encontramos Un Jesús que nos quiere Un Jesús que nos ama Un Jesús que quiere verdaderamente entonces Encontrarse con nosotros Y por eso nos llama Vengan, vengan, vengan Síganme Síganme ustedes, queridos niños Porque les quiero hacer también a ustedes Como otros Cristos Otros que sean como yo Dice Jesús Ustedes también, queridos niños Tienen que ser capaces De atraer, de animar, de entusiasmar A los otros Compañeritos Tienen que ser capaces entonces Que los otros niños sean también buenos Como ustedes son O como ustedes están procurando, queridos niños Todos tenemos esta misión importante Hacer que nuestros compañeritos Hacer que todos los otros sean también buenos Que se dediquen Que sean responsables Que hagan siempre lo mejor, queridos niños Para los demás Y bueno, ahora entonces Vamos a volver enseguida Estén muy atentos Tengan su Biblia Y tengan su cuadernito Para que escuchemos Cómo tenemos Tenemos que seguir a Jesús Volvemos enseguida con Aprendiendo con Jesús Señor, tú me examinas Lea mis pensamientos Fíjate si voy por un mal camino Y guíame por el camino eterno Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Es una luz Más informes De forma virtual ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy presentamos El Hermoso Caballero ¡Y toma esto! ¡Y esto! ¡Yo soy más fuerte que tú y más valiente! ¡Entonces atrápame! ¡Juguemos a que tú eres el potestad de Berulla! ¿Y tú? ¡Soy el caballero invencible! ¡Tú siempre pierdes conmigo! ¡Pero esta vez ganaré porque tengo la espada de fuego del arcángel Gabriel! ¡Lograré matarte y así serás un arcángel muerto! ¡Ganaste! ¡No ganaste nada porque aunque tú lo hayas matado yo ahora puedo resucitarlo! ¡Él perdió y ya está muerto! ¡Debes dejarlo así! ¡No puedes hacer nada! ¡Sí, perdí, deja así! ¡Miren! ¡Es Giuseppe! ¡Al fin regresó! ¡Qué maravilla! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi primero! ¡Espérame, Francisco! ¡Pero después me toca a mí! ¡Calma! ¡Calma! ¡Soy tu caballero! ¡Qué hermoso eres! ¡Espérate, ayudo! Así puedes subirte. ¡Al ataque! ¡Adelante! ¡Yo me encargo! ¡Adelante, Giuseppe! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mi corcel! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Es una armadura bellísima, señor! ¡Un buen trabajo! Pero las otras brillan, la mía no. Pero fue usted mismo quien dijo que la quería negra como las plumas de un cuervo. Esta armadura es extraordinaria. Parece estar hecha de la oscuridad de la noche. Pero yo no la quiero así. Este color no me gusta. Tendrá que bañarla en plata y pulirla hasta que parezca un espejo. Desde lejos, todos deberán reconocerla. Como quiera, mi señor. Así se hará. Pero creo que si... ¿Pero qué te pasa? ¿Acaso no eres capaz de hacerlo? No es eso, señor. Estoy seguro de poder darle gusto. Pero es que costará mucho más del precio pactado. Mi padre pagará lo que pidas. ¿Vieron? Las armaduras son de verdad terribles, como las de los caballeros esbebos de Magonza. ¿Tú eres el próximo? ¿Cómo te llamas? Señor, mi nombre es Felipe. Vengo de Pozo Beato. Y aquí traje mi espada. Bien, Felipe. Estás enrolado en el ejército de Asís. Dale lo que le toca. Gracias, señor. El que sigue, ¿cómo te llamas? Te enrolaste, Felipe. Deja a ver cuánto dinero te dieron. ¡Oh, es mucho! Sí, mucho, ¿verdad? Nos hacía mucha falta. ¿Cuánto tienes que partir? No me lo dijeron, pero creo que la guerra empezará muy pronto. ¡El torneo! No me lo dijeron, pero no me lo dijeron. No me lo dijeron, pero no me lo dijeron. ¡No me lo dijeron! ¡Ganaste, Francisco! ¡Eres el mejor! ¡Sí! Francisco de Pietro di Bernardoni, te declaro vencedor del torneo. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, a Perú ya! ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Han llegado! ¡No! 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 ¡Nuestros hombres no ven la hora de hacerles tragar los insultos por sus gargantas peruginas! Para ganar no basta solo el entusiasmo. Los peruginos tienen un ejército mejor organizado. Estos campesinos tienen voluntad, pero no saben de combates. ¿Qué pasará cuando estemos en campo abierto hombre a hombre? ¿Acaso olvidas, Francisco, que nuestra caballería no es menos que ninguna? Estoy convencido que será nuestra arma ganadora. ¡Sí! ¡Eso es! Nuestra acorazada caballería es imbatible. Esperemos que eso baste para ganar. Por lo tanto, yo les digo que ya no podemos esperar más. Tendrá que haber guerra contra Perugia. Debemos librar una guerra sin cuartel. Estaba en Provencia cuando los peruginos nos derrotaron. ¿Cómo quieren que sepa de guerra? Al menos se habrán enterado de los muertos, ¿no? Mi esposo quiere ir a la guerra, pero yo no lo dejaré ir. Tenemos hijos y las cabras que llevar a pastorear. Yo no puedo sola con eso. ¿Y a todas estas, para qué guerra, si nos falta pagar las deudas de la última? ¿Alguna vez han visto hombres que quieran la paz y a un hombre le quitan las espadas no le queda nada? Perugia nos desangra hace decenios. Pon impuestos injustos sobre toda la mercancía que pasa por su territorio. Ha comprado a peso de oro la fidelidad de los mercenarios alemanes que defendían nuestra ciudad. ¿Ha comprado espadas, corazas, túnicas de hierro o caballos de guerra? ¿Por qué hizo todo eso? Porque Perugia prepara la guerra contra De Asís. Quieren vaciar nuestras bodegas, arrancarnos nuestras banderas, humillarnos. Responderemos a esos buitres de la única manera en que los orgullosos hombres de Asís están obligados a responder. ¡Con la guerra! ¡Sí, con la guerra! Cuando venzamos a Perugia, nos tomaremos todo el vino de sus cantinas. Y también le haremos propuestas a sus mujeres que no podrán rechazar. Brindo por De Asís. ¡Viva! Brindo por el ejército de Asís. Después de que nosotros ganemos, tendremos vino como este. Y brindemos por nuestra caballería. ¡Sí, por nuestra invención y caballería! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡A la ataque! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los perullinos se retiran! ¡Huyan, cobardes! ¡A Perulla! ¡A Perulla! ¡Ganamos, ganamos! ¡Victoria! ¡Huyan, huyan! Veamos si el camino está libre. ¡Adelante! ¡Es una trampa! ¡Malditos perullinos! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! ¡Es una trampa! Más informes al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Queridos niños, estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús Nuestro programa de todos los días Donde nosotros vamos reflexionando y aprendiendo tantas cosas lindas en nuestra catequesis Hoy el tema principal es seguir a Jesús Tenemos que seguir a Jesús Pero para eso le tenemos que conocer No podemos ir detrás de cualquiera si es que no le conocemos ¿Verdad queridos niños? Nosotros nos entusiasmamos y vamos detrás de los demás cuando nos atraen Cuando le conocemos y así le tenemos que conocer también a Jesús ¿Por qué después y una vez yo comienzo a llorar queridos niños? Que muchos niños cuando comienzan a crecer Después ya no le quieren seguir a Jesús Comienzan a seguir otras cosas Y se olvidan de lo más importante Lastimosamente queridos niños ¿Y saben por qué? Porque justamente no le conocemos a Jesús Entonces tenemos que aprender Conocer así como nos dice La palabra del Señor Ahora tenemos que saber ¿Dónde se encuentra Jesús? ¿Verdad? Cuando les está llamando a sus discípulos ¿Por dónde Jesús? Esta preguntita tenemos que saber todos Jesús entonces está caminando por la orilla del lago ¿Y dónde nos encontramos nosotros entonces cuando le recibimos a Jesús? Y nos encontramos ahí jugando Nos encontramos estudiando Nos encontramos en nuestra familia Nos encontramos con nuestros compañeritos Es ahí donde Jesús va a aparecer Nos encontramos también rezando Nos encontramos también haciendo las cosas buenas y lindas Y entonces como nosotros escuchamos en la palabra de Dios hoy En el Evangelio Cuando Jesús les llama queridos niños ¿Cómo ellos responden? Y responden de buena gana Responden verdaderamente y le dicen Bueno Señor nos vamos detrás de Ti Y se ponen y le siguen a Jesús Eso es lo que hoy también el Señor nos está diciendo Este tema de nuestra catequesis queridos niños Es tan importante que lo tengamos en cuenta Vamos a escuchar ahora a nuestros compañeritos Para que nos presenten esta idea importante Este compromiso que es tan importante queridos niños ¿Cómo tenemos que seguir a Jesús? ¿Y en qué consiste seguir a Jesús? Galilea es una de las regiones pobres en tiempos de Jesús En su región de origen Y Jesús recorre las aldeas anunciando el Evangelio En este contexto llama a los primeros discípulos a seguirlo Son Simón y Andrés, Simón y Juan Quienes se encuentran en sus labores habituales Jesús se acerca a donde nosotros estamos Y nos llama en medio de la vida cotidiana En el hogar, en el colegio, cuando estamos con nuestros amigos En el deporte, en la comunidad, etc. Allí nos invita a ser sus amigos y discípulos Los muchachos del relato se alegraron con la invitación que Jesús les hizo Y por ello inmediatamente decidieron seguirlo Comprendieron que era lo mejor que les podía pasar en la vida Ahora Jesús los haría pescadores de hombres Es decir, personas que comparten la alegría de conocer a Jesús Y hacen el bien a todos los demás Consolando al amigo cuando está triste Ayudando al compañero que tiene problemas para estudiar Ayudando a los quehaceres del hogar Jugando con ese muchacho o muchacha al que nadie toma en cuenta El encuentro con Jesús nos cambia la vida Y nos mueve a dejar atrás todo lo que nos aparta del Señor Para estar con Él y ser como Él Y así queridos niños, entonces estuvimos escuchando Cómo se nos presenta algo tan importante Y cómo tenemos que hacer nuestro seguimiento de Jesús En esta región tan importante por donde Jesús camina Y va llamando a cada uno de sus discípulos Vamos a volver enseguida queridos niños Y estén atentos ahí Porque enseguida volvemos con Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización Siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Queridos niños Y estamos entonces volviendo con nuestro programa De la Catequesis Aprendiendo con Jesús Todos los días Que nosotros nos ponemos en ese empeño En ese deseo de hacer bien las cosas Y por eso ahora, queridos niños Nosotros tenemos que volver A escuchar un poco algunas preguntas importantes Ahora yo les voy a dejar con los niños Que nos van a hacer estas preguntas Que ellos van a mirar y van a entender Desde el Evangelio siempre Con estas lindas preguntas Pero con estas preguntas también, queridos niños Nosotros nos comprometemos Con estas preguntas que nosotros Vamos copiando, por favor Que cada uno de ustedes tenga siempre su cuadernito de Catequesis Pero sobre todo, además de las preguntas Que nuestros compañeritos nos van haciendo Que nosotros podamos responder Estas son las tareas más importantes Eso que nosotros ponemos ahí Nos preguntamos Y sobre todo después le respondemos al Señor Vamos a escuchar entonces Estas preguntitas Y vamos a responder juntos ¿Dónde se encuentra Jesús cuando llama a los discípulos? Jesús se encuentra en las orillas del lago En la región de Galilea ¿Qué invitaciones hace Jesús? Jesús les dijo Síganme y yo los haré pescadores de hombres ¿Cómo responden los discípulos a la invitación de Jesús? Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron Y ahora, queridos niños Después de haber hecho estas preguntas tan importantes Y que nosotros nos comprometemos Sobre todo por donde Jesús recorría decíamos Y por Galilea Ese era el lugar alrededor del lago Allí donde estaban trabajando Allí donde se encontraban Jesús nos llama y tenemos que seguirle a Jesús Allí donde nosotros nos encontramos No es una cosa súper extraordinaria Y que nos saca y nos lleva a otro lado No Nosotros tenemos que ser buenos cristianos Y honrados ciudadanos Allí donde estamos, queridos niños Eso es lo más importante Y cómo nosotros verdaderamente Respondemos a esta invitación de Jesús Porque Jesús al pasar nos invita y nos llama Vengan, queridos niños Yo quiero que ustedes estén conmigo Y que hagan mucho bien Y cuál es, queridos niños La actitud de cada uno de nosotros Cuando Jesús nos llama Eso quiero saber Cada uno tiene que responder ante Jesús Entonces, esa actitud de dinamismo Esa actitud en que decimos Sí, Jesús Yo quiero caminar contigo Y bueno, queridos niños Así entonces Vamos concluyendo hoy nuestro programa Vamos a pedirle al Señor Que nos bendiga Que nos acompañe Vamos a poner nuestras manitos juntos Y vamos a rezar La oración que Él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y ahora, queridos niños Concluimos, ¿verdad? Nuestro programa Y vamos a hacer la bendición Vamos a recibir lo que Dios nos quiere dar Esa bendición para nuestra vida Para nuestra vida de niños Para nuestra familia Para papá, para mamá, para todos El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Queridos niños Volvemos próximamente con nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¡Gracias!